Hola, buen día gente. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Ahí pude ver el auto negro justo cuando he visto en Twitter lo que yo ya he visto. Pasaron el coche negro, los cochecitos y la gente gritando. Son cosas que lo hacen desmedidamente porque no tienen vida propia. Hasta cuando me baño, se pasan aprovechando ahí para saltar como si fuera que yo no me de cuenta. Y así es. Y aquí salgo y vamos a ver si le podemos escuchar a la gente. Cómo sabe gritar. Pero ellos no gritan cuando yo estoy por los alrededores porque a ellos les gusta la oscuridad, les gusta el sigilo. Que no tiene nada de sigilo. Entonces, siempre con sus macanas. Pero cuando les visto desde el Baicón, ahí están la otra esquina están gritando. Pero así son. No viven, no dejan vivir. Que tengan buen día.